Hola, hola amigos de Rocamani. ¿Cómo están? Buenas días, buenas tardes, buenas noches desde donde nos estén mirando. Tu amigo Rocamani, un cuidador de ancianos de Japón. Te mando un fuerte abrazo y espera que lo acompañes hasta el final de este video. Este video en el que hablaré de un tema que hoy está de moda, es una tendencia dentro de los cuidadores de ancianos que es trabajar o conocer un poquito más acerca de los de service que también son pachinkos, juegos de azar, casino y todo eso lo que envuelve detrás de todos esos centros de adultos mayores que hoy quiero que me acompañes a mirar hasta el final de este video. Acompáñame. Si amigos, como ustedes bien saben, el mundo del entretenimiento, el mundo de la diversión, siempre no puede estar estancado siempre tiende a buscar nuevas alternativas, nuevas formas de expandirse. Y hoy en día, hablarte un poco del entretenimiento en el caso de los de service, que hoy en día han comenzado a ser tendencia, porque en Chiba ya se ha construido el primero la idea es que sean 20 como prueba en todo el Japón, por lo pronto será por esa zona de allá donde tiene su trasfondo, porque nadie es ajeno a saber que el mundo de la diversión genera mucho dinero también no podemos ignorar que Japón las grandes empresas ningún rubro, no solamente hablo de robótica, ni de automóviles ni de artefactos eléctricos, sino en general la industria japonesa se ha dado cuenta, porque no hay que ser muy muy adivino, ni muy inteligente, para darse cuenta que hoy en día la población japonesa es una población envejecida que ocupa, como ustedes saben, el 30% de la población actual el 30% de la población actual quiere decir la tercera parte de la población en Japón es una masa de población muy fuerte y si ustedes miran la televisión últimamente pueden darse cuenta que hay seguros la robótica está totalmente enfocada en construir cosas para que ayuden a los ancianos los servicios que están dando ahora por supuesto los de service, los los en homo, los grupos homo, que cada día van en aumento los los homo caigo, que también como ustedes bien saben, a partir de este año de 2023 será el año en que comience ya a haber la calificación para cuidados a largo plazo será mucho más estricta por lo tanto el gobierno lo que quiere es solamente enviar a los centros de adultos mayores a gente que tenga bastante peso que sea muy pero muy requerido el servicio de cuidados a largo plazo la demás gente va a intentar por todos los medios de darles este soporte hay una que se está programando que es el Chiquis el Chiquis Center que es es una muy pero muy grande idea que va a tener que comprometer a toda la población a todo un nicho de población de las ciudades que más adelante también les hablaré porque es un tema muy importante que me gustaría tocarlo porque va a hablar de la independencia va a depender mucho la independencia de los seres humanos y de los adultos mayores en este caso de service este tipo de service está precisamente construido para eso porque habiendo diversión habiendo motivación hay muchos ancianos que ya no quieren ir a al a los de service porque uno porque todavía están relativamente sanos y pues les da vergüenza ir a un centro de adultos mayores porque están bien porque ellos creen que mirando televisión en casa o o bañándose una vez por semana no necesitan ir a esos grupos o a esos centros pero el que ideó esta esta este tipo de de service es un japonés que viajó a las vegas por cierto los de service que que tienen este tipo de servicio de casino y de pachinko se llama las vegas este el que ideó esta este tipo de servicio dice que un día estaba en las vegas viajó a las vegas a mirar y se dio cuenta que dentro de la de todos los que jugaban la gran mayoría pasaba los 40 años y los 60 para arriba habían también buena cantidad él se dio cuenta y dijo si en el japón la tercera parte de la población es anciana por qué no pensar en poner esto en el lado del caigo que hoy está en tanto apogeo y que va a necesitar mirarlo con mucho más detenimiento él por supuesto trabajador social tenía muy muy bien en mente lo que es todo lo que es caigo y dijo esto que como motivo principal tiene como te digo socializar hacer que el rechazo que tengan ahí los adultos mayores de estos tiempos los que hoy tienen 60 años que se identifiquen con lo que hace 30 años estaba de moda hace 30 años estaba de moda el pachinko el pachinko estaba en todo el furor acá en el japón esas personas ahora de 70 años ir a un de service les costaba pero ahora con este servicio y por las cifras que se están manejando me puedo dar cuenta y se dan cuenta todo el mundo que tiene un buen futuro porque como te repito es un centro que incluso tiene voy a dejar aquí la imagen el soguei el transporte que te va a recoger desde casa y te lleva hasta el de service y desde service te devuelve a casa no tiene nada que ver con esos carros que estamos acostumbrados que voy a poner uno por aquí a ver caigo que son especiales en caigo porque son blancos que tienen los nombres grandazos que dice des grupo homo o oroji homo o des service hay muchos adultos mayores que todavía están lúcidos que no tienen ninguna demencia pero que necesitan ayuda de largo plazo que se califica y que les da vergüenza subir a esto porque dice ah mira el vecino se va a enterar de que yo estoy asistiendo a un centro de adulto mayor para eso también han pensado eso y han hecho estos carros tipo limusina que los recogen negros son bien bien muy muy elegantes entonces eso hace que que el mismo oriocha del mismo anciano no se sienta con la vergüenza de que el vecindario te vea que vas a ir a un de service esto agregado a los servicios que hay ahí que si bien es cierto te hacen que que juegues porque ese es el mail lo principal a lo que vas a jugar pachinko a jugar mayan a jugar casino todo eso aparte de eso te dan los servicios de caigo te dan el baño la comida que también tiene como particularidad que tú la puedes escoger mismo restaurante puedes escogerla no no es una comida cualquiera por supuesto está supervisada por nutricionistas y entonces también tienes esa esa ese plus que tú lo puedes escoger tú mismo ese día el menú tienes después de estar ahí así es cada 10 minutos esta es muy importante cada 10 minutos de que están sentados el staff todo el staff se para y comienzan a hacer ejercicio durante 5 minutos cada 10 minutos 5 minutos de ejercicio de taizo para que las articulaciones no se endurezcan la gente la mantengan activa la gente esté no encogida o con la emoción que genera un juego al azar que te tiene un poco tenso estés todo así encogido también cada 10 minutos hay el taizo después también por turno van entrando al baño al al ofuro a que se bañen tienen después un un lugar especial para la gente que le guste el karaoke que puede ir al karaoke que puede pedir bebidas se puede ir ganando puntos incluso todo eso lo han pensado para qué para que la gente se motive más para que las personas estén mucho más a gusto en un centro como este como les digo esto es la idea esto es para motivar pero como bien saben esto está movido por Marujan que es una empresa muy famosa de pachinkos acá en el Japón que como les dije al comienzo la Panasonic y todas las empresas de Japón están viendo que el 30% de la población japonesa es un mercado a tratar es un mercado a ganar que está presto que vas que genera dinero entonces por eso es que están no solamente en el pachinko sino en todos los rubros de la economía japonesa intentando atacar a este a este segmento de la población que es el segmento de las corechas de los adultos mayores y ya saben es es como decir me voy me voy me voy a lo fijo porque saben que hay clientela que esto a pesar de que tiene algunos detractores que sinceramente yo no no considero que muy muy importante porque dice que puede generar vicio que la persona este se envicie en eso que igual como como los tragamonedas como los pachinkos que a veces se convierten en vicio pero no porque acá no no hay dinero de por medio el dinero ficticio lo que se va a hacer que tú sí te produce quien no quiere ganar y eso es parte del ser humano quien no pierde y se siente mal entonces todo eso tiende por ahí como que te puede llevar a momentos de pico de alegría muy fuertes como también de de bajoneos o de tristeza porque pierde pero ya se ha comprobado que no que esto más bien motiva que el el diosa el anciano quiera volver mañana pasado mañana porque saben no voy a estar jugando voy a tomar mi jugo la bebida que yo quiero voy a hacer mi ejercicio voy a bañarme a la hora que yo quiero entonces tiene muy pero muy buenas cosas que aprovechar y que yo lo veo como una muy buena idea a pesar de que el trasfondo por ahí puede ser un poco económico que la los creadores de todo este sistema lo vean más como un negocio que como un servicio al ser humanitario pero que que si tuviéramos que decir de entre que es positivo o negativo yo creo que lo positivo es mayor porque las las estadísticas también lo dicen que muchos de los ancianos que están yendo a estos a las vegas a a los de service las vegas de por ejemplo de John Caigo de Caigo grado 4 han pasado a Caigo 3 entonces lo que quiere decir que están recuperando independencia y eso es bueno eso es bueno porque está tratando que va a hacer que a los familiares tengan mucho mucho menor presión para mucha menor carga emocional y física para atender a un anciano y como les digo el principio principal de todo esto es la recreación la independencia y hacer de una vida de lo que te resta de vida en una vida más digna más fácil más alegre más feliz amigos este era el video que quería hoy comentarles que quería traerles hoy al canal contándoles un poco todo lo que tienen estos de service y todo lo que genera esa gran población que hoy en día es el 30% de los adultos mayores en Japón hasta aquí este video amigos gracias por acompañarme desde Japón tu amigo Rotamani te mando un fuerte abrazo espero que este video te haya sido de información y conmigo ya nos estaremos viendo como siempre los días miércoles en los informativos que hago en esos mini noticieros o si no entre semana donde a veces como hoy hago un video como el de hoy conmigo ya nos vemos hasta el próximo video chao 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 chao